...de Sandy Hook. Las ventas de este tipo de productos se han triplicado desde la tragedia. Ventas que fueron triplicados, cuentas de moda, foto de invierno, de ropa, para chicos, insisto, acá... Bueno, aquí existe, eh, Miguel Caballero, siquiera la vamos viendo, porque acá hablamos de la escuela en los Estados Unidos, pero esta ropa que estamos viendo la provee este hombre y la compran desde empresarios mexicanos, colombianos, para sus familias, aquellos están amenazados en Estados Unidos, no llegó todavía a la Argentina, por lo menos no conocemos.